Mix Pedro Perea La Una Marcando la diferencia Chirita Records Producción La Empresa Número 1 Marcando la diferencia Chirita Records Producción El más sabroso es otro rollo Mix Pedro Perea El más sabroso es otro rollo La Calidad La Calidad La Calidad Es Cielo Mix Pedro Perea La Unión Mix Pedro Perea Mix Pedro Perea Mix Pedro Perea La calidad, la calidad, es suyo. Marcan la diferencia, sin carregos de la ciudad. El más sabroso es otro rollo. El más sabroso es otro rollo. La calidad, la calidad, es suyo. La empresa número uno. La calidad, la calidad, es suyo. El más sabroso es otro rollo. La calidad, la calidad, es suyo. Marcan la diferencia, sin carregos de la ciudad. Marcan la diferencia, sin carregos de la ciudad.